Son las 4 y media de la mañana y ya estamos listos para tomar el bus hacia nuestro siguiente destino. Amanece en el norte de Chile mientras nos adentramos en el desierto, rumbo al destino de este video. Llegamos al terminal de San Pedro. Hicimos una parada para desayunar y reponer energías antes de recorrer la ciudad. San Pedro de Atacama es uno de los lugares preferidos por los turistas chilenos y extranjeros que recorren nuestro país. La pequeña ciudad se ubica en el altiplano chileno, rodeada por montañas y desierto, lo que le entrega un aura súper única. Sus construcciones respetan las técnicas y los materiales ancestrales, como por ejemplo la antigua iglesia del pueblo que fue construida en el siglo XVIII. Pero la ciudad es mucho más antigua, ya que este oasis fue hogar de culturas miles de años antes que llegaran los conquistadores. Nos quedamos acá en San Pedro cinco noches. Aquí les vamos a mostrar todo lo que hicimos en este viaje. Después de dejar nuestras maletas en el hostal, nos dirigimos a la primera excursión del viaje. Trece kilómetros al oeste de San Pedro nos encontramos con el control de entrada. Estamos aquí en el control de nuestra primera parada, el Valle de la Luna. ¿Por qué te ríes tú? Porque estoy muy feliz. Desde ahí nos sumergimos en el desierto, recorriendo paisajes que parecen como sacados de una película. Cañones, dunas, campos de sal. El Valle de la Luna es una depresión formada en la cordillera de la Salpa, uno de los cordones montañosos que rodean San Pedro de Atacate, que se formó hace millones de años. A pesar del relieve, la caminata es liviana, ideal para el primer día cuando uno recién se está aclimatando a la altitud. Eso sí, recuerda llevar gorrito y harta agua para protegerte del sol. Casi a la hora del atardecer, disfrutamos de un brindis, antes de llegar al Mirador de Cari, punto ideal para disfrutar del hermoso espectáculo de colores creado por la puesta de sol. Para entrar al Valle y al Mirador, pagas una sola entrada, que va en beneficio de las comunidades locales. Se compra por internet y te dejo el link en la descripción. Y después de una agradable noche de descanso, estamos listos para partir con toda la energía del mundo a nuestro segundo tour acá en San Pedro, que es el Valle Arcoiris. Nos pasaron a buscar en Labán y avanzamos entre los valles altiplánicos, que son hábitat natural de los guanacos, camélidos endémicos de Sudamérica, cuya domesticación derivó en la llama. Y acá es muy habitual ver manadas de guanacos o rebaños de llamas pastando en medio del desierto. Cuando llegamos al Valle, disfrutamos de los paisajes formados por las distintas formas y colores que el desierto y la cordillera nos ofrecen. Esta variedad de colores la entregan los distintos minerales que van componiendo las rocas. La caminata es amena y liviana, se puede hacer sin problema. Al final del recorrido, nos metimos en unas quebradas cada vez más estrechas. Hasta llegar a una imponente cascada seca, de más de 25 metros de altura, donde te vas a sacar las mejores fotos del viaje. Hasta ahora es lo que más nos ha gustado del viaje. Así que, bien San Pedro. De vuelta a San Pedro, buscamos un lugar donde comer y probar dos de los sabores más tradicionales de este lugar. Estoy todo manchado. Estamos comiendo unos helados artesanales. Este es de Rica Rica y ese es de... ¡Ay, mira! ¡Ajirampo! Eso. ¡Ay, qué bien gente! ¡Ay, de nuevo que manche! Pero están súper ricos. Esta calle se llama Caracoles y es la principal del pueblo. Acá están los servicios básicos como cajero automático, farmacia, también están las tiendas de recuerdo, los restaurantes y las agencias donde podrás cotizar y reservar tus tours. En la noche, aprovechamos que el desierto de Atacama ofrece los cielos más despejados para disfrutar de un espectacular tour astronómico. Observamos las principales estrellas y constelaciones que se veían hacia el ojo desnudo, para después pasar a los telescopios y descubrir literalmente un universo entero oculto ahí arriba. Estaba muy oscuro, que es un requisito para el tour, así que lamentablemente no tengo videos que mostrarles de esta actividad. Pero les tengo estas espectaculares fotos que son parte del paquete y un aperitivo. Sin duda, una actividad que no puede faltar en tu viaje a San Pedro. Todo lo que visitamos lo hicimos a través de tour y los contratamos todos con la misma agencia. La verdad es que hay muchas agencias acá y todas ofrecen más o menos lo mismo y con precios similares. En eso no hay mucho donde perderse. La gracia de tomar todos los tours con la misma agencia fue que en un momento ellos tuvieron un problema con un tour, lo tuvieron que cancelar. Y ellos mismos nos reagendaron todo para que no perdiéramos ninguna experiencia. Así que eso es algo que les podríamos recomendar. Y hasta aquí llega la primera parte de este viaje. Si quieren ver los demás destinos que fueron de los que más nos gustaron, así que ojo, tienen que esperar el próximo video. ¡Gracias!